Hola amigos y amigas, soy el biólogo Leonardo López y llegó la hora de continuar con nuestro curso de Biología para Examen de Ingreso a Universidades Nacionales. El día de hoy vamos a ver el segundo tema de la unidad 1 que es la célula, tratar de entender desde lo más pequeño hasta lo más complejo, desde lo más simple hasta lo más complejo, de cómo funciona la vida. Y en la clase anterior vimos cómo se desarrolló la teoría celular, cuáles son los postulados de la teoría celular, que dicen que si logramos entender la célula, logramos entender todo el organismo, como la célula es la unidad básica de toda la vida. Y el día de hoy vamos a hablar de dos tipos distintos de célula que forman a todos los organismos vivos que conocemos, es decir, las dos tipos de células que funcionan en todo el universo hasta donde sabemos ahorita. Así que te recuerdo, los cursos que yo te doy no son para que memorices información, se trata de darte a entender las ideas que te van a ayudar a ligar un conocimiento con otro, especialmente si tienes que trabajar con las de diferentes materias para que te ayuden en tu conocimiento general y aprendas a encontrar la respuesta más correcta en tu examen de admisión. Así que, va. Tenemos dos tipos de células distintos que debes aprender a reconocer. Las células procariontas y las células eucariontas. Las células procariontas son las más simples, corresponden a un reino vivo que se llama bacterias. Y las células eucariontas son las células más complejas, tienen compartimentos, puedes reconocer por lo menos cuatro partes distinguibles, la membrana, el citoplasma, el núcleo y los órganos celulares. Y a partir de ello vamos a estudiarlas, pero lo importante que aprendas ahorita es que básicamente son dos. Las células procariontas provienen de los vocablos pro, antes, y carion, núcleo. Entonces, su nombre significa antes del núcleo. Y son de las células más simples que hay. De hecho, creemos que los organismos más primitivos, los primeros que nacieron, debieron parecerse mucho a las bacterias. El reino de las bacterias ahora se divide en varias secciones que podemos conocer, pero casi todas cuentan con las siguientes características. Número uno, la membrana celular. La membrana celular o plasmática separa el exterior del interior de la célula. Y está cubierta por una pared celular. En la gráfica está pintada de verde la membrana y de amarillo la pared celular. La pared celular está formada de una proteína que se llama péptido glucano o mureína, que es la que distingue a este reino. Y por encima de ello, hay una cápsula de proteínas que le sirve para conectarse con las otras células que puede haber a su alrededor, para protegerle, para darle resistencia. Y en conjunto, todas ellas separan lo externo de lo interno. Dentro de la célula procarionte, encontramos un solo anillo, un solo cromosoma de ADN, que tiene la característica bien interesante de empezar en un lugar y terminar en el mismo lugar donde empieza. Es un anillo y es un solo cromosoma, que contiene toda la información genética, es decir, toda la información que se hereda de una generación a la que sigue. Esto es muy interesante, porque dentro de los procariontas existen trozos de ADN que no son hereditarios, que no se pasan de una generación a otra, pero que sí tienen alguna función, se llaman plásmidos. Los plásmidos, que son trozos de ADN no hereditarios, flotan en el citoplasma y las células procariontas los utilizan como una especie de sistema inmune. Por ejemplo, algunas de las bacterias suelen utilizar a sus plásmidos para producir sustancias que contrarrestan los antibióticos y les permiten resistirlos. Y a veces, estas sustancias no hereditarias les sirven para conjugarse con otra célula, transmitir esa información a otra célula, ya sea de su especie o de otra especie, y que ambas obtengan ese tipo de resistencia. Esto es bien interesante, ¿no? Muy loco, porque es una forma de transmisión de información horizontal en lugar de vertical, es decir, entre organismos que viven al mismo tiempo y no que pase de una generación a otra. Adentro del citoplasma, que es ese líquido en el que flotan proteínas, carbohidratos, lípidos, y que ocurren todas las reacciones químicas dentro de él, se encuentran también los ribosomas. Los ribosomas son el ARN mezclado con algunas proteínas que le permiten leer el anillo de ADN, la información genética, y producir las proteínas que necesite la bacteria. Esto es increíble, porque precisamente cuando la bacteria necesita, por ejemplo, producir una proteína de membrana, el ARN abre el ADN que tiene la información necesaria, copia esa parte y produce la proteína que necesita la bacteria. Entonces, con esto, se controla todo lo que pasa dentro de la célula. Las células bacterianas tienen varias formas de moverse. La primera y más importante es utilizada a través de los pili o cilios, que son salidas de la membrana, tú los puedes ver ahí en verdes como pelos, que se van más allá de la pared celular y de la cápsula, que se pueden mover y que les ayudan a desplazarse. De hecho, los pili son muy importantes, porque a veces el pili de una bacteria se acerca al pili de otra bacteria, y cuando se unen sus membranas, pueden pasar a través de ellas los plásmidos, haciendo lo que te decía, la conjugación bacteriana, a lo que también le llamamos sexo bacteriano, que en realidad no es sexo, pero sí comparten información de ADN que puede pasar de una célula a la otra. Acuérdate de eso, porque lo vamos a ver cuando veamos ingeniería genética. Y, aparte de moverse con los pili o cilios, pueden utilizar ese látigo que tienen, también en color verde, que se llama flagelo. El flagelo es una especie de, ya lo dije, látigo, que al moverse genera una corriente de agua que impulsa a la célula por donde se va a mover. Está padrísimo, ¿no? Partes bien simples. Membrana, pared celular, cápsula, pili, flagelo, y dentro, anillo de ADN, plásmidos y ribosomas. Las bacterias son de los organismos más simples y acabamos de describir todas sus partes y para qué sirven. Existen muchos ejemplos de bacterias que me gustaría que conozcas. Por ejemplo, Helicobacter pylori es una bacteria que es muy común en los humanos, pero que además, cuando llega a ocasionar daños, es muy peligrosa. Helicobacter pylori se aloja en el interior del estómago cerca del píloro, de ahí su nombre. Y el píloro es ese músculo que permite que se cierre el estómago mientras estás digiriendo. Tú sabes, el estómago es esa bolsa de músculos que contiene los jugos gástricos que te permiten digerir tus alimentos de sustancias complejas a sustancias más simples que puedes aprovechar. Bueno, resulta que cerca del píloro se puede alojar Helicobacter pylori rascando la mucosa dentro del estómago, lo cual forma una úlcera. Cuando te da hambre, empiezan a formarse los jugos gástricos y los jugos gástricos pueden barrer donde está la úlcera y eso arde, duele horrible y es muy molesto. Pero además, pues las células que son parte de tu cuerpo, de tu estómago, se empiezan a digerir y una vez que comes, se consumen los jugos gástricos y puedes empezar a sanar la piel interna o el epitelio interno de tu estómago. El problema es que cuando te vuelve a dar hambre, vuelven a producirse los jugos gástricos y vuelven a arder y vuelven a producirse y vuelven a arder y vuelven a producirse y vuelven a arder. Imagínatelo, una tras otra vez, haciendo daño dentro del epitelio de tu estómago. Y cada que se cicatrizan, las células empiezan a tratar de hacerse más duras y más resistentes porque ya no están protegidas por el moco intestinal. Así que esas células pueden perder la habilidad de reproducirse adecuadamente y se pueden empezar a reproducir en demasía, mucho más y sin control. Eso puede ocasionar un cáncer de estómago y es uno de los pocos cánceres de los que se conoce perfectamente su origen. Desgraciadamente, por las condiciones del estómago, Helicobacter pylori es una de las bacterias más difíciles de tratar médicamente. Así que te recomiendo, si tienes características como esas en tu vida diaria, vale la pena que hagas muchas cosas. La primera y la más importante, debes de cambiar tus hábitos alimenticios. En vez de comer dos veces en la mañana y en la noche, o tres veces mañana, tarde y noche, a lo largo del día, te conviene repartir tus alimentos en cinco comidas pequeñitas, separadas tres horas cada una. Esto va a impedir que se acumulen los jugos gástricos y le va a dar tiempo a tu cuerpo de recuperarse. Pero también no lo dejes al azar, asiste al apoyo médico. Vamos a hablar de otras, vamos a hablar de las vividobacterias y los lactobacilos que están en la diapositiva. Yo estoy seguro que ya los encontraste. Las vividobacterias y los lactobacilos son bacterias, les vamos a decir buenas, porque su presencia en nuestro organismo nos ayuda a adquirir azúcares complejos, a azúcares más simples que nosotros sí podemos aprovechar y nos causan beneficios. ¿Cómo los podemos consumir? En productos lácteos fermentados, como el yogurt. ¿Sí? Estoy seguro que conoces marcas. El día de hoy no voy a hablar de eso, normalmente lo hago en mis clases, pero para evitar los problemas con las marcas, te voy a decir, es necesario tener bacterias buenas en tu cuerpo. Las bacterias forman cerca del 60% de tu peso corporal. Hay una gran cantidad de bacterias dentro de tu cuerpo que están haciendo montones de cosas y casi todas ellas nos ayudan. Unas de ellas son los lactobacilos y las bifidobacterias. Para poder mantener las bacterias buenas dentro de tu cuerpo, en realidad digo buenas, pero en la naturaleza no hay bueno y no hay malo, solamente hay consecuencias. Sin embargo, es más fácil entender buenas las que nos ayudan, malas las que nos hacen daño. Para poder mantener las buenas bacterias, estoy seguro que te han recomendado los médicos una que otra vez, tienen que desparasitarte por lo menos una vez cada seis meses. Y eso es genial porque eliminas los parásitos, pero el problema de los desparasitantes más comunes es que se llevan también a la microbiota buena de tu cuerpo, es decir, a los microbios que te hacen bien. Entonces, una de las cosas que tienes que hacer, además de ese estándar de desparasitación, es la repoblación con bacterias buenas. Tan sencillo como comer yogur natural, ¿vale? Bueno, existen también bacterias que crecen en la superficie de tu piel, como Staphylococcus epidermidis o Acinovacter baumani. Estas son de las que normalmente se encuentran en nuestra piel, pero si te descuidas por cuestiones de higiene o por mal acumulamiento de sustancias sobre tu cuerpo, se pueden reproducir demasiado. Y en cuestiones médicas, cuando estás, por ejemplo, en una cama de hospital, pueden ocasionar infecciones que pueden hacer daño. Pseudomonas aeruginosa es muy común en enfermedades del tracto respiratorio, así como hemófilos influenzae, que no te vayas a dejar llevar por el nombre. No causa influenza, pero sí puede ocasionar infecciones en las vías respiratorias. Y finalmente, los streptococcus, que llegan a crecer dentro del cuerpo. Estoy seguro que si no vas al área de ciencias químicas o de la salud, biológicas y de la salud, esto no te va a interesar demasiado. Pero si piensas estudiar ciencias biológicas y de la salud, es muy importante que te vayas familiarizando con estos organismos. Mi primera sugerencia es que busques un poco más de información de ellas. Seguramente la forma más fácil de que tengas un antecedente es que empieces por Wikipedia. Pero conforme vayas pasando de ahí, busques información más y más especializada para que entiendas cuándo se presentan y cómo hacer para ayudar a tu cuerpo. Así que, en resumen, las características de las células procariontas son, primero, no tienen núcleo. Su nombre lo dice, pro-antescarion, del núcleo, antes del núcleo. Su contenido genético es un solo anillo, un cromosoma redondo de ADN. Y este normalmente está compactado y pegado. Se dividen por fisión binaria o división celular. No tienen sistemas endomembranosos. Lo único que tienen es el citoplasma y ribosomas y plásmidos flotando. No están compartimentalizadas. Es decir, no hay secciones de la célula que sirvan para una cosa y otras que sirvan para la otra. Es casi todo idéntico dentro de la célula. Y su pared celular no tiene celulosa. ¿Te acuerdas? La celulosa es esa pared celular de las plantas. Lo vamos a ver más adelante. Pero, a cambio, la membrana plasmática de las procariontas está hecha de un péptido glucano llamado mureína. Para moverse pueden utilizar cilios y flagelos, que son como pelos que les ayudan a moverse o como un látigo que genera una corriente de agua que las ayuda a desplazarse. Y se pueden nutrir de todos los tipos de nutrición. Pueden ser autótrofas, generando su propio alimento. Heterótrofas, alimentándose de otros organismos. Pueden obtener nutrientes por absorción simple a través de la membrana o por obtener nutrientes de forma quimiosintética, produciendo su propio alimento. Las bacterias, para mi gusto, son de los organismos más variados que hay y de los más importantes. Vale la pena estudiarlos. Y, como habíamos dicho, existe otro tipo de células. Mientras que las bacterias pertenecen, perdón, que la célula procariontas pertenece al reino de las bacterias, las eucariontas, eu, verdadero, eucarionúcleo, las células de núcleo verdadero, pertenecen a todos los otros cuatro reinos vivos. Bacterias procariontas, eucariontas son protozoarios, hongos, plantas y animales. Y una de las cosas más interesantes que tienen es que cada parte de la célula se ha especializado en hacer una acción en particular. Por supuesto, si has llevado ciencias naturales, te han enseñado a reconocer también las diferencias entre célula animal y célula vegetal. Dándote en cuenta que la célula vegetal tiene características que no tiene el animal y viceversa. ¿Vale? Bueno, más acerca de eso. Reino protozoarios. Son los más simples porque son organismos unicelulares que existen hechos de una sola célula. Los organismos celulares que se llaman protozoarios son los más simples porque solo están formados de una célula, pero también son las células más complejas porque esa sola célula hace todas las funciones biológicas de un organismo completo. ¿A qué me refiero? Ingerir, excretar, digerir, reproducirse, beber, todas las funciones, incluso interactuar con otros organismos. El hecho de que sean simples en una sola célula también significa que son complejos. Segundo reino vivo, el reino de los hongos. Existen hongos microscópicos y hongos macroscópicos. Hay muchísimos que hacen daño, hay muchísimos que son buenos, hay otros que ni siquiera conocemos y hay personas que los están estudiando porque nos pueden ayudar a cosas como, tan importantes como, limpiar sitios contaminados con plásticos o con derivados del petróleo. Y el reino de las plantas, que ya las conoces, seguramente en tus clases de ciencias naturales, primaria, secundaria, te enseñaron a reconocer entre dos distintas, las que tienen forma de lagrimita en sus semillas y las que tienen forma de riñoncito en sus semillas, que son las monocotiledonias y las dicotiledonias, las que tienen venas derechas y las que tienen venas que se ramifican. Y bueno, en fin, las plantas, las conoces, son un montón de especies, cientos de miles de especies que nos ayudan porque son productoras de oxígeno y de materia orgánica. Y finalmente, el cuarto grupo que son animalia, nos incluye a los humanos y están todos los tipos de animales. Entonces, las células procariontas pertenecen a las bacterias y las células eucariontas pertenecen a los protozoarios, hongos, plantas y animales. Así que, en resumen, las características de las células eucariontas son, primero, tienen un núcleo, EU, verdadero, carion, núcleo, núcleo verdadero, que sirve para contener todo el ADN. El ADN normalmente está enredado en unas proteínas que se llaman histonas que le permiten compactarse mucho o también puede estar flotando en forma de una sopa dentro del núcleo que se llama cromatina. Dentro de la célula, aparte del núcleo, existen varios sistemas endomembranosos. Endo quiere decir dentro, es decir, membranas que forman compartimentos dentro de la célula. Y cada uno de esos compartimentos, cada uno de esos organelos, tiene una función distinta. La membrana de la célula eucarionta tiene permeabilidad selectiva, deja pasar unas sustancias y otras las deja fuera. Y se dividen por mitosis o por meiosis, que lo vamos a ver en el tema 3 que es reproducción. Además, las células eucariontas normalmente tienen dos tipos de nutrición, autótrofa, como las plantas y algunos hongos, y heterótrofa, como los protozoarios y los animales. Entonces, te recuerdo, una célula, la unidad básica de la vida, puede hacer todas las funciones biológicas que hace un ser vivo completo. Lo importante de aprender a reconocerlo es que si sabemos cómo funciona la célula, podemos saber cómo funciona el organismo. Si algo está funcionando mal en la célula, probablemente estará funcionando mal en el organismo. Y si podemos tratar a la célula, podemos curar al organismo completo. De forma que todo lo que estoy enseñando no solamente va a ser importante si estudias carreras en las ciencias biológicas o de la salud, sino que además puedes utilizarlo para mejorar tu propia vida. Primera característica, la membrana. La membrana celular en la célula eucarionta es una doble capa lipídica. Es decir, está formada de dos capas de lípidos. ¿Te acuerdas que los lípidos eran las grasas, aceites y ceras? Estos lípidos son bien especiales porque tienen una cabecita que es hidrofóbica. Es decir, no se disuelve en agua. Y tienen unos bracitos que son hidrofílicos. Es decir, son atraídos por el agua. Cuando pones estas capas de grasa, tienden a ponerse con los lados hidrofílicos hacia el centro y los hidrofóbicos hacia afuera, de forma que forman una capita que aísla el exterior del interior de la célula. Y esta capa es bien importante porque tiene características impresionantes. La primera es que es semipermeable. Deja pasar algunas cosas y otras no. Pero además, aunque son dos capas de grasa, dos capas de lípidos, no son homogéneas, no son igualitas en toda la superficie de la célula, sino que son diferentes en cada parte. En algunos sitios tienen proteínas, en otras tienen algunos carbohidratos, algunas fibras, y de ellas se salen algunas proteínas que sirven para comunicarse con otras células o para reconocer sustancias. Todas esas otras características que le dan heterogeneidad, diferenciación a la superficie de la membrana se llaman glicocálix. Y el glicocálix hace que la doble capa lipídica multiplique por dos, por tres, por cuatro y a veces hasta por cinco el ancho que tiene la membrana. Es muy importante porque cuando las proteínas de la membrana de una célula tocan las proteínas de la membrana de otra, se comunican y pueden tener interacciones entre sí. Ahora, lo más importante de la membrana es que sí mantiene el agua dentro de la célula, pero también sirve para transportar algunas sustancias. Hay dos tipos de transporte, el que no requiere energía y el que sí requiere energía. Le vamos a llamar pasivo y activo. La difusión simple, estoy seguro que la conociste en tus clases de física y de química. Las membranas celulares son semipermeables. Esto significa que dejan pasar componentes de una disolución concentrada a una menos concentrada. Por ejemplo, imagina agua con azúcar y agua simple. El agua va a pasar del lado azucarado hacia el lado simple hasta que en los dos haya la misma solución. Piénsalo también con agua con sal. El contenido de mayor concentración de sal va a empezar a transminar sus sales hacia el contenido de menor concentración de sal hasta que estén iguales. Yo lo aprendí de la forma difícil. Una vez fuimos a Acapulco y alguien, uno de los pescadores sacó una estrella de mar bien bonita, roja, que se movía y todo. ¡Ah, me encantó! Yo dije, vamos a cuidarla. Agarré una cubeta de agua, la llené con agua de la llave y ahí puse la estrella de mar. Es increíble verla, cómo se mueve, cómo de repente las células de esta estrella de mar que tienen una membrana semipermeable empezaron a dejar salir desde dentro de la estrella de mar las sales que estaban disueltas dentro de su citoplasma, de forma que pasaron de un medio de mayor concentración al medio de menor concentración que era el agua de la llave y la estrella de mar se murió de una forma fea y dolorosa. Pero bueno, a partir de eso aprendí que las membranas son semipermeables y que no debes meter un organismo de agua salada en agua dulce. Segundo tipo de difusión pasiva se llama difusión facilitada. Estoy seguro que conoces esta situación. De repente tienes sueño, ¡ah, clase! Agarras un dulce, lo hables, te lo metes a la boca y al comerte la glucosa empieza a circular por toda tu sangre hacia el cuerpo y de repente te sientes despierto, ¿verdad? Ok, el problema es que si lo haces en demasía pones más glucosa de la que necesitas en tu sangre y para que funcionemos bien tiene que haber homeostasis, se tiene que mantener entre un intervalo alto y un intervalo bajo así que en cuanto empieza a haber demasiada azúcar más de la que necesitas tu cuerpo reacciona, manda señales y tu páncreas empieza a producir la insulina que se va directo a las células de los músculos y les dice abre las compuertas y consume toda la glucosa en el segundo de los gráficos de donde está la difusión facilitada se muestran ese tipo de túneles que se abren en presencia de insulina para dejar pasar exclusivamente las moléculas de glucosa y esto lo hacen sin gastar energía solamente cuando hay insulina cerca pueden absorber esa glucosa en sangre y ahora el transporte activo y este me encanta porque ocurre en una de las células más extraordinarias que tiene nuestro cuerpo ya sabes hay diferentes tipos de tejido pero el que nos permite pensar comunicarnos crear ideas aprender son las neuronas de tu sistema nervioso todas las neuronas de tu sistema nervioso están cubiertas por una membrana celular y sobre las membranas celulares existen canales activos que se llaman canales de sodio potasio que dejan pasar una cantidad de iones positivos y una cantidad de iones negativos de un lado y del otro de la célula que es lo importante que como tú sabes las neuronas se comunican unas con otras a través de señales eléctricas estas señales eléctricas son cargas negativas y positivas que se acumulan por fuera y por dentro de la membrana y para poder mantener esa concentración distinta a los dos lados de la membrana se utiliza el canal de sodio potasio que consume energía utilizan una molécula que se llama ATP adenosintrifosfato la moneda energética de la vida esta molécula causa reacciones químicas que le permiten a los canales de sodio potasio transportar moléculas de un lado para el otro incluso en contra del gradiente de concentración es extraordinario dos tipos de difusión el transporte pasivo simple y facilitado y el transporte activo que consume energía como los canales de sodio potasio existen otras formas por supuesto ya te hablé de las formas de difusión simple que sirven para moléculas pequeñas como gases como iones como pequeñas sales y los que sirven para moléculas grandes pero que tal si el organismo necesita comer por ejemplo a un bicho que se encuentra que un protozoario como una amiba quisiera comerse a una bacteria para hacerlo lo que hacen es que la membrana celular empieza a rodear la bacteria y la mete en una especie de cápsula o bolsa que se llama vesícula a ese proceso se le llama endocitosis pero hay dos tipos de endocitosis cuando lo que se comen es sólido se llama phagocitosis sin embargo puede ser que quieran comer algo que está disuelto en el agua como por ejemplo algunos aceites o quizás algunas sales y entonces pueden rodear ese agua y meterla dentro incluso pueden absorber así trozos de ADN como los plásmidos que deja una bacteria muerta y cuando lo que absorben es agua cápsulas de agua vesículas de agua el proceso se llama pinocitosis entonces hay dos tipos de endocitosis la apagocitosis que absorbe sólidos y la pinocitosis que absorbe líquidos sin embargo quiero que sepas que existen otras formas bien especiales que se llaman endocitosis mediada por receptores esto es que se pueden incluir sustancias dentro de la célula siempre y cuando estén presentes algunas sustancias químicas que sirven como señalizadores esto es increíble porque dentro de nuestro cuerpo hay células blancas que se llaman macrófagos que nos protegen de las sustancias que nos hacen daño si ya entra a nuestro cuerpo alguna sustancia que no sea de origen humano y personal los macrófagos llegan y al sentir por sus receptores que no es de nuestro cuerpo empiezan a rodearlo lo capturan y lo meten en una vesícula que sirve para la digestión y luego ocupan sus pedazos para crear anticuerpos está increíble porque pareciera que reaccionan como si ya conocieran a la gente este patógeno que nos va a hacer daño ¿no? y existe también la necesidad de que lo que se ha metido a la célula y que ya se procesó o sustancias que se producen dentro de la célula como proteínas tengan que ser sacadas de la célula entonces las vesículas que están flotando dentro del citoplasma son llevadas hasta la superficie de la membrana y liberadas para que vayan al exterior a ese proceso se le llama exocitosis entonces endocitosis llevar sustancias hacia adentro cuando son sólidas se llama phagocitosis cuando son líquidas se llama pinocitosis también puede haber endocitosis mediada por receptores y cuando tienen que sacar sustancias de la célula se llama exocitosis ahora la siguiente parte de la célula que tienes que reconocer es el citoplasma también le pueden llamar citoplasma viene de las palabras cito que quiere decir célula y plasma que quiere decir relleno cremosito también le podemos llamar hialinoplasma que es un nombre antiguo que se utilizaba porque al verlos al microscopio era transparente y se veía luminoso blanco y eso quiere decir hialinoplasma plasma hialino relleno cremosito blanco o citosol cito viene de célula y sol viene de solución es la solución química que está dentro de la célula básicamente es 85% agua más proteínas más enzimas más líquidos más glúcidos más sales más gases todo mezclado para producir cientos y a veces miles de reacciones por segundo dentro de la célula es el laboratorio perfecto para que la célula funcione y sin embargo la parte interesante del citoplasma en la célula eucarionta es que le da la posibilidad de compartimentalizarse tener espacios pequeños en los que cada uno sirve para una función distinta entonces vamos a empezar por los sistemas no membranosos la doble capa lipídica aísla el exterior del interior de la célula pero dentro están esas moléculas que se ven como amarillas que le dan extensión y que mantienen las paredes celulares separadas a esas moléculas se le llaman citoesqueletos le dan soporte interno a la célula existen también unos microtúbulos que se llaman centriolos normalmente están muy cerca del núcleo y van a tener un papel importante en la reproducción acuérdate de eso porque cuando veamos el tema 3 que es reproducción los vamos a tratar y de la misma estructura pero mucho más largos están los microtúbulos que sirven como guías de transporte a lo largo de la célula cuando por ejemplo se produce una sustancia necesaria para la célula en el aparato de Golgi hay dos sustancias que pueden utilizar los microtúbulos como guías para llevar a través de ellas sustancias hasta el otro lado de la célula como ocurre en las neuronas donde se generan los neurotransmisores que van a ser utilizados en la sinapsis es decir en los extremos comunicantes de las neuronas está bien interesante porque son muy necesarios para que la célula funcione bien y finalmente los ribosomas los ribosomas ya los oíste hablar de ellos en la célula procarionte los ribosomas son ARN mezclado con proteínas que sirven para transformar el ADN en proteínas vamos a verlo con detenimiento los ribosomas tienen dos partes una grande y una pequeña que son proteínas asociadas a ARN existen tres tipos de ARN el ARN mensajero que es una tira que copia la información del ADN del núcleo y la saca al citoplasma el ARN ribosomal o el ribosoma como lo conocemos que toma esa tira de información y la lee es decir va acomodándola en tripletes de bases nucleotídicas y el ARN de transferencia que compara en cada tres nucleótidos cual le toca y pone en su lugar un aminoácido distinto de forma que al juntar una cadena de aminoácidos unida por enlaces peptídicos forma la estructura primaria de las proteínas es decir la secuencia de aminoácidos que forma la proteína mucho ojo la estructura primaria de las proteínas es la secuencia de aminoácidos que forma la proteína esta proteína primaria el siguiente organelo que es el núcleo el núcleo es esa doble capa lipídica que aísla el contenido genético en el núcleo se encuentra todo el ADN en forma de cromosomas pero a diferencia de las bacterias las cromosomas en las células eucariontas son muchos en lugar de un solo anillo son lineales en lugar de redondos y además adentro del núcleo se encuentra un cuerpo que se llama nucleolo que es el que produce todas las formas de ARN en especial las tres que te tienes que aprender ARN mensajero ARN ribosomal y ARN de transferencia dentro del núcleo está flotando el ADN ya sea como sopa que se llama cromatina o como cromosoma que está apegado en las histonas que son proteínas que le ayudan a compactarse bueno va de nuevo la historia cuando tus células necesitan producir proteínas como por ejemplo para producir tu cabello el color de tu piel el moco que te sale por la nariz o el color de tus ojos o las fibras que forman tus músculos se selecciona uno de los cromosomas que tiene el gen de esa proteína y el ARN mensajero copia esa información para sacarla del núcleo a través de los poros dependiendo de lo que necesite tu célula es la sección o el gen que se va a copiar si te fijas el nucleolo produce todas las formas de ARN eso significa que también produce los ribosomas y la superficie externa del núcleo está cubierta de ribosomas recuerdas que los ribosomas sirven para leer el ARN mensajero bueno no pierdas esa idea porque afuera del núcleo hay una red de tubos y almacenes que están interconectados entre sí que están flotando dentro del plasma o dentro del citoplasma si a esa red se le llama retículo que quiere decir red y endoplasmico o endoplasmático endo quiere decir dentro y plasma plasmático básicamente se llama la red que está dentro del plasma y normalmente lo dividimos en rugoso al que está cerca del núcleo porque está cubierto de ribosomas y liso al que está alejado porque casi no tiene ribosomas ahora la función del retículo endoplasmático es que te acuerdas que el ARN mensajero salía a los ribosomas bueno el ribosoma se juntaba con el ARN de transferencia y lo transformaba en una secuencia de aminoácidos que es la estructura primaria de la proteína la estructura primaria de la proteína entra al retículo endoplasmático en donde por reacciones químicas empieza a doblarse o empieza a unirse en diferentes partes y eso es a lo que llamamos estructura secundaria de la proteína conforme se va alejando a lo largo del retículo endoplasmático y llega el retículo endoplasmático liso empieza a adquirir la proteína su forma final una forma tridimensional en donde lo que tiene que estar arriba está arriba lo que tiene que estar a un lado está a un lado y lo que tiene que estar abajo y a la derecha está abajo y a la derecha tiene forma tridimensional única a eso se le llama forma estructura terciaria de la proteína el objetivo del retículo endoplasmático es madurar las proteínas para que agarren su forma final de hecho existen reacciones que las juntan con lípidos o con carbohidratos o con otras proteínas y eso les da la posibilidad de que formen casi cualquier parte de nuestro cuerpo después de atravesar el retículo endoplasmático rugoso y liso pasan a un organelo que parece en una serie de sacos aplastados y que como se van aplastando en los extremos se van soltando pequeñas bolsitas o cápsulas que se llaman vesículas dentro de esas vesículas se clasifican y almacenan las proteínas en su forma final resulta que dentro de el aparato de Golgi ocurren algunas reacciones químicas en donde una proteína A se junta con otra proteína B y con otra proteína C y juntas adquieren su forma globular para producir por ejemplo las inmunoglobulinas que nos ayudan a defender nuestro cuerpo o una proteína C se junta con una proteína D y otra proteína H y forman una hormona que nos ayuda a estos calores cada una de esas proteínas es clasificada y almacenada en distintas vesículas y hay dos vesículas bien importantes que es importante que te aprendas los lisosomas y los peroxisomas los lisosomas tienen enzimas líticas es decir proteínas que ayudan a romper lo que te comes y ayudan a digerir lo que tu célula necesita utilizar como nutriente y los peroxis perdón cuando la célula adquiere algo lo mete por endocitosis al cuerpo las lisosomas vienen sueltan las proteínas líticas digieren eso que estaba ahí y liberan las cosas que ya no se necesitan vale entonces a ese proceso a ese tránsito le sirve a la célula para nutrirse y para liberar los desechos vale bueno eso solo lo a veces resulta que la célula adquiere cosas que le hacen daño y entonces necesita neutralizarla para eso existen las vesículas que se llaman peroxisoma que usualmente tienen dos tipos de enzimas las peroxidasas y las catalasas que reaccionan descomponiendo y inactivando sustancias tóxicas de forma que se dice que los lisosomas sirven para la digestión celular y los peroxisomas sirven para la detoxificación o desintoxicación celular las dos palabras significan lo mismo y una muy interesante especial en casi todas las células pero en especial en las células vegetales se llegan a formar vacuolas espacios que al microscopio se ven vacíos pero que normalmente contienen agua y le ayudan a darle tamaño y soporte a la célula o pueden guardar algunas otras sustancias como taninos que son algunos tintes naturales o como almidones que son sustancias de reserva de las plantas y al guardar esas sustancias las vacuolas se ven como grandes burbujas dentro de la célula estas son importantes porque sirven como almacenes también son vesículas pero suelen ser muy grandes entonces va de nuez porque a mí me interesa que te aprendas esta secuencia te dije los organelos en una secuencia específica núcleo núcleolo retículo endoplasmático rugoso y liso aparato de Golgi lisosomas hiperoxisomas ahora es bien importante que sepas que existen dos organelos más y que los vamos a ver en la unidad dos la unidad que se llama metabolismo porque uno es la mitocondria que sirve para hacer la respiración celular y el otro es el cloroplasto que sirve para hacer fotosíntesis los vamos a ver con detenimiento pero quiero que te los aprendas en la lista entonces aprende a reconocer las características que diferencian a las células eucariontas que son para protozoarios hongos plantas y animales y de las células procariontas que son las bacterias primero tienen una membrana nuclear solamente las eucariontas solamente las eucariontas tienen un ADN combinado con histonas solamente las eucariontas mientras que en las procariontas es desnudo y circular existen muchos cromosomas en las eucariontas y un solo cromosoma en las procariontas las procariontas se dividen por división binaria y las eucariontas se pueden reproducir por mitosis o por meiosis las mitocondrias existen en las eucariontas pero no existen en las procariontas los cloroplastos existen en las eucariontas pero no existen en las procariontas los ribosomas de las procariontas son más pequeños que de las eucariontas las paredes celulares de las procariontas están hechas de mureína mientras que las paredes celulares de las eucariontas están hechas por celulosa o en el caso de los hongos por quitina y esta parte es importante existen tres reinos que tienen paredes celulares las procariontas o bacterias que tienen pared celular de mureína los hongos que tienen pared celular de quitina y las plantas que tienen pared celular de celulosa mucho ojo porque esa suele ser pregunta de examen y los nucleolos solamente están presentes en las eucariontas mientras que están ausentes en las procariontas y los órganos de glocomoción aunque se parecen mucho en las en los eucariontas son flagelos más complejos que tienen una estructura interna en donde tienen microtúbulos de estructura nueve fibras al interior y dos en el interior y eso les permite ser más fuertes más largos e impulsarlos mucho más entonces mucho ojo yo sé que esta lista parece larga pero conforme vayas conociendo más a los organismos te vas a familiarizar con sus partes y te darás cuenta que los procariontes y los eucariontes son muy fáciles de reconocer entre sí así que ya te lo dije mucho tiempo antes y te lo vuelvo a repetir porque es súper importante la idea de armar estos cursos es que tú conozcas la narrativa es decir la historia que está detrás de cómo se conecta esta información una con otra y crea algo con sentido y con propósito dentro de nuestra mente pero la mejor forma de que aprendas es leyendo nada sustituye la lectura nadie puede leer por ti sin embargo si espero que estas historias que te estoy contando te ayuden a facilitar que cuando lo leas aprendas más mi recomendación es que tomes este libro este capítulo que puedes buscar dándole copiando la dirección y buscándole internet te va a dar un panorama general de qué es lo que pasa dentro de las células y espero que te sirva mucho bueno por mi parte es todo por el día de hoy espero que lo disfrutes mucho y nos vemos la siguiente clase en la unidad número 2 que se llama metabolismo por cierto no sé si se los había dicho pero pueden escribirme a través de este perfil facebook o puedes ir a mi perfil facebook si lo estás viendo en youtube y a través de él preguntar todo lo que necesites acerca de estos temas por supuesto mi papel más que darte las respuestas es ayudarte a encontrarlas con lo que ya sabes pásala muy bonito y nos vemos luego en el próximo video Gracias.